Bueno, lamentablemente tuvimos una suspensión de charla, pero acá estamos salvando las papas, o presentando a la comunidad y seguimos hablando del feminismo, porque digamos, la charla que venía acá era la de aborto legal, y cuestión que, nada, vamos a hablarle un poco de la comunidad de las de sistemas, que es una comunidad feminista, que se creó hace bastante, hace exactamente un año. El 17 de noviembre hicimos nuestra conferencia, la FEMIT-CONF, por celebración de nuestro cumpleaños, en donde hubo torta y todo. Sí, si no fueron, qué mal. Bueno, tal vez el año que viene hagamos otra y pueden venir, o no. Pero, ¿cómo empezamos la de sistemas? La de sistemas, estábamos una socióloga con tres programadoras, se juntaron en un bar, no sabemos si tomamos Fernet, si tomamos café, si tomamos birra, si tomamos té, no sé. No nos acordamos porque perdemos memoria rápido. Pero, sí nos juntamos, estas cuatro locas, que, nada, les gusta hablar de feminismo y, bueno, de programación también, porque la socióloga también habla de programación. Y nos juntamos y hablamos de lo que nos pasaba en nuestros laburos, ¿no? En las violencias que sufriamos en nuestros laburos. Así que decidimos, bueno, si invitamos a otras personas y que vengan y que también hablen de lo que les pasó en su laburo. Y así es como, bueno, mandamos un tuit. El tuit tuvo pocos retuits, pero, bueno, era algo. Y dijimos, ya fue, bueno, no va a venir nadie, pero vamos a ir y vamos a tomar cerveza también. Así que ya fue. Somos las cuatro, nos conocemos, vamos a tomar cerveza. Y no fue así. Fuimos un montón. O sea, éramos 20. No éramos todas programadoras. Por ahí hay una... Ahí está Meli, que Meli es periodista. Así que no éramos todas programadoras. Había analistas funcionales, estaba la periodista, gente que investiga sobre derechos digitales, diversa gente. Y, bueno, así fue pasando las siguientes juntadas. En esta juntada justo hubo un piquete, medio como que Argentina estaba en caos ese día. Y llovía, inundación. Ese día. Sí, ese día fue terrible. No, pensé. Y encima, ese día salió como a hacer una conferencia. O sea, ya en la segunda juntada ya estábamos re cebes. Sí, estábamos re locas. Porque fíjate, éramos re pocas y ya hacíamos una conferencia. Ok. Bueno, pero fíjense que seguimos juntándonos. O sea, juntando, tan juntando, hacíamos una por mes. Cambiamos de día para que cualquiera pudiera ir. Era gente siempre fuera de horario laboral. O sea, tratábamos de incluir a la mayor cantidad de gente que podíamos. Y después, a veces, éramos tantas que no entramos en el lugar. Bueno, había que mucherse. En otras, acá es cuando se introdujo el logo. Pagamos a una diseñadora para que nos haga el logo. Y, nada, digamos, entre todas pusimos un poquito y pagamos. Después hicimos una bandera para poder marchar el 8 de marzo. Como una bandera fue algo que soñamos con Ludo y yo ahí que se paró a sacar una foto. O sea, el 8 de marzo anterior habíamos dicho, che, sería re genial ver todas las chicas del sistema marchando juntas y demás. Y se cumplió en el siguiente. Fue re loco. Y también invitamos a unas pioneras de programación que son, digamos, segunda, tercera camada de egresadas. Y charlamos con ellas y vimos las dificultades que tenían y lo que pasaba. Todavía no lo subí a YouTube porque me colgué. Pero lo voy a subir. Así lo ven. Es interesante lo que dicen. Ahí están ellos. Y, bueno, ¿qué es la de sistemas para nosotras? O para todas las personas que están en la comunidad. ¿Qué es la de sistemas para vos, Anita? Un canal de Slack. No, mentira. Bueno, el canal de Slack es el que hace la magia posible porque yo, que no estoy en Capital Federal, conocí a las de sistemas a través del canal de Slack. Por supuesto que primero no me sentí parte porque pensé que eran todas programadoras. No, hay un montón de comunicadoras. Bien. Y ahora conocí a una de infra. Vamos. Pero lo que más me gustó fue que esa diversidad de roles es una de las maneras de visibilizar el trabajo de las mujeres en tecnología. Porque a la invisibilización tradicional se le suma esta idea de que solamente trabajas en tecnologías y programas. Y en realidad que la tecnología sea posible es gracias a un montón de cosas. Como, por ejemplo, gente manteniendo servidores andando. Y, bueno, la gente que difunde la actividad de la salida de los productos. Y hay un montón de trabajo puesto. Las que documentábamos, las obsesivas. Pero, bueno, lo que me gustó mucho fue eso. Y, además, la posibilidad de trabajar de manera horizontal en el sentido de que no es una asociación civil, no es una organización estructurada. Todos estamos en el Slack, que es un caos. Y en ese caos salen conferencias y salen jornadas de capacitación. Y salen participaciones en eventos como este y en stands que nos permiten, además, decir, bueno, resulta que hay gente que es regrosa en un montón de cosas que está dentro de la comunidad y puede capacitar a otras y eso también es algo que no ocurre en todos lados. Y es una de las cosas que también me atrajo para trabajar acá. Así que, sí, es todo eso que está ahí. Pero, además, es como un espacio seguro. Esas palabras, o sí, en forma de nube, salen de una encuesta que le hicimos a la gente. Le hicimos a la gente. Pará, ¿quiénes son? Le hicimos, o sea, la gente respondió y dijo, bueno, más o menos es esto. Hicimos una lluvia. No somos una consultora. No somos una consultora. Pero, bueno, básicamente, ¿qué queremos? Pinky, nominar el mundo. Pero, además, generar un espacio seguro para las personas que estén ahí, que se sientan bien, que puedan hablar, que puedan abrirse. Hemos abierto a cosas bastante feas que nos han pasado en los laburos. Y, nada, es como que se siente esa sororidad y se siente ese sentarse en ronda y poder charlar y decir lo que te pasa. También la idea es visibilizarnos. No está bueno que nos quedemos entre nosotras juntas. Entonces, está bueno venir acá e interrumpir una charla que no se pudo dar y hablar de las de sistemas. O, por ejemplo, incentivar y molestar mucho a Vale para que dé una charla hoy y que le vaya genial y así. O sea, la idea es eso, ¿no? Como andar con nosotras y decir, dale, ve, vení, dale. Y, en general, eso es lo que nos falta, ¿no? Que alguien venga y diga, dale, vos podés. Bueno, ¿para qué lo hacemos? Bueno, más que nada para contenerlos porque, o sea, pasan cosas feas en sistemas, aunque no lo sepan. Bueno, hablen con una mujer que seguro tal vez les cuente, o tal vez no, porque no se sienta segura hablando con ustedes. Pero también aprendemos, aprendemos bocha. O sea, tenemos una genia que da talleres de oratoria y tratamos de siempre seguir los pasos que nos dice ella porque la tiene súper clara. Acá no se estaría criticando por improvisar. Pero bueno, también lo que hacemos es potenciarnos, empoderarnos, como yo decía, lo de Vale. Y, ¿cómo lo hacemos? Participamos en todos los eventos. En todos los eventos. A veces no nos da el tiempo. Increíble, sí, porque estamos en todos lados. En todos lados estamos. No me van a decir que no habían visto antes esto en algún otro lado. O no, me equivoco. A ella la mandamos a Santa Fe. Por ejemplo. Andanita. Andanita a Santa Fe. Y así es como, no sé, nos llegan cosas y vamos y lo hacemos. En general no tenemos tiempo. O sea, cada persona labura en su lugar de laburo y tratamos de ver, bueno, somos 444 personas en Slack. Entonces es como, bueno, a ver, ¿quién quiere ir? O ¿quién puede ir también? Porque a veces estamos al Paco y demás cosas. O sea, y dormir. Entonces es medio difícil. Hay dos eventos el mismo día. ¿Quién tiene bilocación? Nadie. Oh, qué problema. Es terrible. Los eventos, 30 eventos el mismo día. Pero bueno, tratamos de colaborar siempre con las personas que podamos. Difundir todo lo que se pueda difundir sobre sistemas. Por ejemplo, estuvimos en la FliSol. Ese fue el primer stand que tuvimos. Muy humilde, pero lo tuvimos. Lo compartimos con Air Ladies y las Linux Chicks. Y ahí fue cuando empezamos a pedir plata a cambio de un spin o algo por el estilo. Que en realidad lo que hacemos es, o sea, pedimos esa plata para poder hacer más pins y stickers. Y algunos los regalamos, por ejemplo, cuando vamos a alguna conferencia internacional. Que pasó porque tenemos becas a veces para chicas. Entonces nos vamos difundiendo becas. Y entonces va a algún lugar, a un evento. Entonces le da, toma pines. Y se va con los pines y se los da a gente que dice, ah, me gustó tu charla, toma un pin. Y, no sé, es como una moneda de cambio que le damos. No sé, está bueno. Participamos también, por ejemplo, a veces vamos juntas a diferentes conferencias. Ponerle, no es tener un stand, no es dar una charla, pero sí ir juntas porque es más copado. Acá tenemos la prueba concreta, ¿o no? ¿Cuántas vinimos? Un montón. Una ocho. ¿La pasamos bien? Bueno, háganme quedar mal. Vamos. Se nota, ¿eh? Qué sinceridad. ¿La pasamos bien o no? Vamos. Muy bien. Pero además te trae mate. Entonces cada una se va organizando. De nada. Estamos organizadas. Por ejemplo, acá fuimos al FITS, el Festival de Tecnología e Innovación Social, bla, bla. Es un gran evento sobre inclusión digital. Y ahí se las ve a cuatro de las chicas que fueron todas juntas. O bueno, se encuentran ahí. Y es como para no estar sola, para no estar ahí con el celular. Después también lo que hicimos fue participar en el WB20, pero no en el WB20 que salió el comunicado oficial, el último. Así que ese no es el de verdad. El que participamos nosotras fue una preliminar en el que hicimos un montón de propuestas recopadas para, ¿cómo se llama esto? Para propuestas gubernamentales. Que fueron debidamente ignoradas. Debidamente ignoradas. Hicimos una investigación con un montón de chicas de diferentes organizaciones y un chabón que estaba detrás, así, de la vuelta. Sacando fotos. Sí, no sé. Pero bueno, la cuestión es que nos juntamos, hablamos un montón de colectivos feministas y tecnológicos y mucha gente. Hicimos un relevamiento hermoso que pueden encontrar online en nuestro Twitter. Y nada, hicimos un montón de propuestas re lindas, pero ahí quedaron. Conseguimos, amigas. Después también participamos con Economía Feminista en el Mundial de la Igualdad. No sé si lo escucharon. No. No. ¿Sí? No. No. Ustedes sí, pero acá no. El Mundial de la Igualdad fue hackear el Mundial. No sé si se acuerdan de un Mundial este año. Ok, perdimos. Por eso no nos acordamos. En ese Mundial lo que hacíamos era tratar de ver qué país, por ejemplo, perdimos contra Francia, ¿no? Nos eliminaron mal. Entonces la idea era vos agarrar y tratar de jugar con los datos de los diferentes países en términos de igualdad. Entonces por eso era un Mundial de la Igualdad. Perdimos también en los datos, estoy viendo. Perdimos también en los datos, sí, perdimos bastante con varios países. Entonces la idea era, bueno, jugar a ver quién ganaba el Mundial de la Igualdad. Según, por ejemplo, esperanza de vida, si tiene un aborto, si tiene matrimonio igualitario. Diferentes términos. Esto lo hicimos junto a Chequeado, que nos pasó los datos y nosotros lo que hicimos fue programarlo. Una pavada, nada. Una pavada. Una girada. Mientras todos miraban los partidos de fútbol. Hicimos bocha, cosas más, bocha. Pero, por ejemplo, hicimos un tacher de oratoria online con México y Colombia. Nada, como que nos estamos rejuntando con todas las organizaciones latinoamericanas, feministas, de tecnología. Entonces, nada, también salimos a cenar un día con todas, porque vinieron a un evento. Y ya que estamos también, ya que vinieron a un evento, es como, bueno, juntémonos. Vamos a cenar juntos. Y también hicimos la parte de la visualización de datos del aborto legal. Ya que estamos con aborto legal en esta charla que debería haber sido de visualización de datos. Esto lo hicimos también con Economía Feminista y con Activar Congreso. La idea era mostrar los datos y tratar de saturar el servidor de Economía Feminista, porque en realidad no era el servidor, era una spreadsheet de Google y nada, se remoría. Entonces, lo que hacíamos era chupar los datos cada X tiempo y después los pasábamos a una base de datos y entonces así no estaba toda la gente entrando ahí, porque Google se moría en serio. Y después lo que hicimos fue hacer un bot, porque nos pasó que estábamos marchando en la votación de diputados y nada, no podíamos nos enterar de nada. Estábamos con la radio, como un Nearventals, que es la radio. Y tratando de escuchar, a ver qué pasaba, y no entendíamos nada, era todo un caos. Así que lo que hicimos fue un bot que le pegara a ese servicio que habíamos hecho y poder enterarnos cómo había cambiado o no los resultados, pero nunca cambiaron, lamentablemente. Pero bueno, el bot está. Después también lo que hacemos es como visibilizarnos a diferentes cosas, Onda. De todo. Ahora estaba, por ejemplo, pidiendo gente para que hable sobre... Dark UX. Dark UX, sí. Y no me acuerdo qué otra cosa más. Entonces tratamos siempre de tener fuentes femeninas en los diarios. Esa es la idea. Como hay muchas periodistas de tecnología, tratamos de hacer eso. Todo eso se hace con esta consigna, que es tratar de hacer que en un mundo de cero y uno haya más diversidad. Y bueno, ya un año hicimos esta FEMICONF, que la llamamos así porque es FEMIT-CONF, pero no sabemos si llamarla FEMIT. No sé. Yo le digo FEMIT, pero... FEMIT, FEMIT, estuvo muy buena. Está muy bien. ¿Querés contar algo más? Así llenamos espacio. Ah, ¿tenemos más tiempo? No, por eso ya estamos. Podemos hacer preguntas, si no. Sí, pregunten. Yo la respondé. Ponele. Bueno, dale. Si puedo, sí. Claro, con gusto. De a uno, por favor. ¿Por qué son tan grosas? Porque somos remanija. Y porque comemos mucho también. Está bueno. El flan de Parrilla Peña da la fe de eso. ¿No quieren saber nada más? Tenemos un canal de Slack que va a reventar. Ya les dije que lo pasemos a un Mattermost, que yo se los alojo gustosa, con tal de que tengamos todo ese backlog en algún lugar seguro. Sí. Pero bueno, próximamente tendremos un Mattermost. De momento tenemos un Slack. Gratuito. O sea que vas a ver 10.000 mensajes y no vas a ver más. Sí, vas a procrastinar bocha. También. Vas a ver yo leyendo el Slack y nada más. Te pasamos el enlace después de invitación, que es la única. No, no nos hagas publicidad negativa. Pero es bueno, no puedes nada leer. Es con el libro. Hay un montón de canales, hablamos sobre feminismo, sobre aborto. Hay un canal de DevOps. Sí. ¿Qué más? ¿Quién es la ñoña? No sé. Fíjate. Hay uno muy bueno que es Technical Magic. Sí. No. Ah, eso lo conocen todas, ¿eh? Sí, claro. Hemos resuelto TPS. Resolvemos, sí, cosas. Bugs, sí, también. Sí. Hay un canal de trabajos que hay un montón de trabajos. De trabajos, también. ¿Qué más? Contanos más. No sé, ¿qué más? ¿Te parece poco? No sé. Para hacer de onda lo que... Bueno, cosas que vamos a hacer, tal vez podemos contar. Eso, sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un Mattermost. Vamos a tener un Mattermost. Alojado local, sí. Porque si no, no. Porque esto no va para más. El Slack no va. No, es que yo no llego con los 10.000 mensajes. Yo que cuido mi productividad, leo todo al final del día, ¿me entendés? Pero tenés que dejar de trabajar. No. ¿Quién no? Pero bueno. Vamos a tener otra FMIT. Sí, vamos a tener otra FMIT. A cualquier taller de programación y curso que vayan o evento, van a ver un stand de los de sistemas, o alguien con una remera, o alguien dando una charla, o alguien dándote un pin. Animamos a la gente que no lo ha hecho a que lo haga, porque si no, nos cansamos. También. Sí. Me repartíos mejor. Rotación. Y listo. Ya le robamos mucho tiempo a toda esta gente. ¿Ya está? Sí. Cuando quieran terminar, ya está listo para empezar. Listo. Ah, listo. Listo. Perdón. 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 Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.